¿Qué tal? ¿Cómo le va cuando promedia la semana? Aquí estamos para compartir con todos ustedes 30 minutos de noticias de la institución educativa local, que en este caso es nuestra querida universidad. Como siempre, en cada noticiero arrancamos con el adelanto de temas centrales en estos títulos. PEAM 2015. El programa educativo de adultos mayores concluyó las actividades de sus 70 talleres. En un emotivo acto, expusieron presentaciones audiovisuales y realizaron números artísticos. Autoridades universitarias estuvieron entre los asistentes y destacaron el espíritu y el esfuerzo de los estudiantes. VINCULACIÓN. Durante 2015, estudiantes secundarios de la ciudad y la región realizaron pasantías educativas en la Facultad de Ciencias Exactas. En el último encuentro, participaron representantes de cada establecimiento educativo e hicieron un balance de las actividades. Desde la unidad académica, destacaron la integración que aporta esta experiencia. CAPACITACIÓN. El Consejo Superior aprobó el proyecto común de las secretarías académica y de trabajo. La idea es que personal no docente, en caso de no tenerlos, pueda completar sus estudios secundarios en el mismo campus universitario. Los cursos comenzarían el próximo año con acuerdo previo del Ministerio de Educación. Empezamos el desarrollo informativo referenciándonos en el cierre del noticiero de la víspera, porque decíamos en ese momento que se desarrollaba el acto del cierre del ciclo lectivo 2015 del PEAN, este programa educativo que tiene nuestra universidad y que congrega a más de 1.700 personas que participan en los más, a su vez, de 70 talleres. En primera instancia, el testimonio, la palabra de la coordinadora que hace un balance de este 2015. Realmente es un año de muchos proyectos programados y cumplidos. Eso nos da mucho orgullo y mucha alegría, porque nuestros objetivos se están cumpliendo. Este día es una hermosa síntesis, un clima de mucho festejo, de reconocimiento de la universidad hacia los adultos mayores y de la pertenencia de los adultos mayores en la universidad. Por eso quisimos hacer el acto de cierre de este año en el corazón de nuestra casa, que es la casa de los adultos mayores. Entonces, lo próximo que se viene, que es una novedad, es el PEAM de verano, es decir, para que haya continuidad, que la gente no se desvincule, más allá del hecho de que vamos a empezar antes las clases. Y bueno, hemos trabajado durante todo este año con la Nación, con proyectos que hemos bajado de la Secretaría de Desarrollo Social de la Nación, como el proyecto de cuidadores domiciliarios. Hemos trabajado en articulación con la División de Adultos Mayores de la Municipalidad, con el PAMI, a través de un convenio, que es el UPAMI, Universidad PAMI. Y bueno, nos hemos articulado con distintas organizaciones sociales, con vecinales, con bibliotecas. El PEAM de verano, que es como una colonia de vacaciones para adultos. El 9 de diciembre ya estarán acá un grupo de más o menos 110, 120 personas, disfrutando de actividades al aire libre, de actividades en la pileta. Esto lo hemos organizado junto con la Secretaría de Bienestar. Así que, bueno, tenemos muchas expectativas, porque es una experiencia completamente nueva. Tenemos alrededor de 1.700 alumnos, 40 docentes, tenemos un equipo de trabajo con personal administrativo, y bueno, la convocatoria está abierta, no cerramos las inscripciones durante todo el año. Vamos a tener dos semanas dedicadas estrictamente a la inscripción, pero básicamente, que van a ser las dos últimas semanas de febrero, pero básicamente, el que quiera entrar al PEAM puede ir cualquier día del año, que va a ser bien recibido. Bueno, y de todo este abanico de temas que mencionaba la coordinadora del PEAM, hacemos hincapié ahora en dos cuestiones. Una que tiene que ver con la colonia de verano, podríamos decir, que se viene para la gente del PEAM, y que también hacía referencia a Müller, y además, lo que ha sido esta capacitación de cuidadores domiciliarios. Los alumnos del PEAM, más que todo, han logrado relacionarse con el medio, han salido a relacionarse con el medio, hay un trabajo de cuidadores domiciliarios, un curso de cuidadores domiciliarios que ha sido muy importante, que se desarrolla en todo el sur de la provincia de Córdoba, con la coordinación desde acá del PEAM, Río Cuarto, y que ha sido un trabajo muy arduo, financiado por la Nación. Y ha logrado una gran repercusión. Y después, todo lo que se ha visto manifestado en actividades públicas del PEAM, desde la parte de actividades físicas, hasta actividades teatrales, muestras fotográficas, muestras de pintura, y lo que no sale afuera, por ejemplo, sí ha trabajado gente en el Asilo San José, por ejemplo, enseñando computación. Los mismos adultos mayores le enseñan a sus pares, y es muy positivo. Cabe destacar que es importante la actividad que va a tener el PEAM, con sus adultos mayores, durante el verano. Porque ya, a partir del miércoles 9, comienza la colonia de vacaciones, que va a ser durante enero y febrero. Así que, bueno, es otra de las actividades que hoy ofrece el PEAM para los adultos mayores. ¿Esto posee algún costo, o está vinculado con las actividades de la universidad también? No, solo se les va a cobrar un costo mínimo, que es algo así de 100 pesos por adulto, para cubrir lo que es el seguro y demás, pero todo lo otro es financiado dentro del programa del PEAM, de adultos mayores. Bueno, también, por supuesto, sumamos los testimonios de algunas alumnas, en este caso, de uno de los talleres. Bueno, nosotros hacemos plantas ornamentales, plantas exóticas, ¿cierto?, de interior. Hacemos reproducción, por esqueje, por semillas. Y este año nos hemos dedicado a eso. Ah, y plantas aromáticas también. ¿Han hecho alguna venta, alguna exposición durante el año? Tres exposiciones, y participamos de la Fericambio del INTA. Y el vivero siempre está abierto, o sea, si alguien quiere ir y comprar alguna planta, nosotros vendemos. Actualmente, ¿cuántos son los integrantes? Seis, seis son. Seis del subgrupo nuestro, porque en realidad debe haber 60, 70. De unidad de gestión. En unidad de gestión, sí. ¿Para el año próximo se puede haber alguna actividad? Sí, nuestra idea es armarnos un invernadero, que es una de las cosas que estamos juntando plata, por eso vendemos plantas, para ver si podemos lograr un invernadero, que la universidad nos ha prometido ahora, la gestión nueva del PEAM nos ha prometido un vivero, un invernadero. Si tienen que dar un balance este 2015, ¿cuál sería? Maravilloso, porque estamos con lo que nos gusta, las plantas. Y todos los días descubriendo algo nuevo. Así que para nuestro grupo ha sido maravilloso. Y tenemos un grupo de profesores maravillosos, así que lo pasamos divino. Tomando mate y pasándola bien, tapadas de tierra, pero bueno, es hermoso. Nos gusta. Bueno, a estas declaraciones tan particulares de las alumnas del PEAM, ahora, siguiendo por supuesto con la misma temática, nosotros compartimos con ustedes el testimonio del rector, sobre particularmente lo que significa el programa educativo para nuestra institución. Hemos hecho hoy un acto de cierre de todo el siglo 2015, obviamente, con muchas actividades que ya se han iniciado al comienzo del año. Y una serie de actividades y talleres que también se fueron incorporando como propuestas nuevas de la gestión que hemos ido llevando adelante. Bueno, en general, uno lo que podría decir es que se va con mucha alegría. Muy satisfechos porque sencillamente se observa en nuestros adultos mayores toda la energía, toda la alegría que ellos traen y satisfechos por haber cumplido con esta etapa y este año, o ciclo lectivo, podríamos decirlo. En este ciclo, que también los encombra a ustedes, ¿se ha hecho algún tipo de proyecto o de vínculo con alguna otra asociación de la ciudad? Mira, algunas se han mantenido, se han fortalecido algunas actividades y también algunos proyectos específicos. Desde el punto de vista de acuerdos con instituciones, se han mantenido las mismas, se ha tratado de dar mayor participación en algunas actividades barriales, donde se han incorporado algunos jóvenes, algunos jóvenes, algunos estudiantes del PEAN, en diversas actividades y se han fortalecido algunos de los talleres, sí, obviamente. Realmente creo que hay que destacar eso, o sea, la fuerza voluntad, la juventud, que manifiestan cada uno de los estudiantes en esa energía que ponen, la predisposición a trabajar, a participar, que realmente uno es sabio y necesitaría tener ese tipo de virtudes también en toda la comunidad universitaria, realmente nos fortalece y nos llena de alegría. Convocatoria Convocatoria Del 25 de noviembre de 2015 al 30 de marzo de 2016, se reciben proyectos de escritura y lectura en las disciplinas para primer año de todas las facultades de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Bases y condiciones en el correo electrónico convocatoriapelpa.rec.unrc.edu.ar Nos vamos rápido a la pausa, la primera, ya volvemos. ¡Gracias! 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 Argentina es tu mundo. Date una vuelta. ¡Gracias! Argentina es tu mundo. Date una vuelta. ¡Gracias! Adiós Argentina es tu mundo. ¡Gracias! Adiós Segundo bloque de Universidad Informa con una muy buena noticia. En este caso tiene que ver con la realidad de nuestros compañeros no docentes. Está particularmente dirigida, enfocada esta información a los trabajadores universitarios que no tienen completo el ciclo secundario. El Consejo Superior en la víspera aprobó un proyecto de las Secretarías Académica y de Trabajo de nuestra Universidad para que quienes puedan, desde el año que viene, hagan el colegio secundario, el ciclo secundario, pero dentro del propio campus universitario. Esto contaría con el aval del Ministerio de Educación de la Nación. Es un avance muy importante para los derechos del conjunto de los trabajadores no docentes. Bueno, como bien decía, tuve una experiencia muy exitosa alrededor del año 2000, 2002 me parece que fue, que más de 100 compañeros pudieron finalizar los estudios secundarios, algo que hasta ese momento no tenían ni en sus planes poder realizarlo, y la universidad les facilitó el tiempo y el personal para poder así realizarlo. No solamente es una iniciativa a nivel de la conducción de la universidad, sino que le dio participación al gremio no docente, cosa que no había pasado en la anterior, y al nuevo centro de capacitación no docente, que eso va a permitir un seguimiento más acabado de cada uno de los compañeros que han manifestado su intención de poder concluir sus estudios secundarios. ¿Cuántos son esos trabajadores y cuándo comenzaría? Y son alrededor de 50 compañeros, 52 compañeros, que se los ha consultado todos personalmente, y ellos han manifestado su deseo de poder concluir estos estudios, y por la reciente aprobación y algunos trámites administrativos obviamente que quieran concluir, la idea es arrancarlo el año que viene, que ya puedan empezar su cursado. El integrante del Crausto, ¿qué representa esto de que desde la universidad se propicien espacios para la formación de una planta que necesite ser jerarquizada? No, la verdad es una gran alegría seguir avanzando paso a paso sobre más derechos para el conjunto de los compañeros, obviamente eso requiere de una conducción que esté dispuesta a poder propiciar estos derechos y de una conducción gremial que siempre está en la búsqueda de nuevas conquistas laborales y de derechos en este caso para el conjunto de los compañeros docentes. Cambiamos de tema, pero seguimos hablando de lo tratado en la víspera por el Consejo Superior. En este caso nos referimos a las correlatividades en ciencias económicas y a una aprobación respecto de los planes de estudio y una nueva versión. Dimos finalización de alguna manera del proceso político de reforma de la estructura de correlatividades con un criterio claro en contraposición al criterio anterior que muchas veces no solamente involucraba cuestiones de contenidos para establecer las correlatividades entre una materia y otra, sino establecía un criterio más viejo, mucho más rígido, en el cual se establecía más por año el criterio de avance. En este caso lo que propusimos y en lo cual avanzamos en cambios en más de 40 materias de las tres carreras de nuestra facultad, tanto presencial como de distancia, es cambios en correlatividades por contenido. Esto es, contenidos que son necesarios para el avance de una materia o para aprender una materia sean incorporados correlativas, no así otros contenidos extra que se ponen de alguna manera como traba para que se vaya terminando año a año. Creemos que es un avance importante y va acorde al plan estratégico institucional que prevé un avance más flexible por áreas del conocimiento y no tanto por estructuras de años en los planes de estudio de nuestras carreras. Creemos que es una política muy importante en la cual avanzamos con un compromiso institucional muy grande, tanto de las autoridades de la facultad como docentes, como estudiantes voluntarios que se sumaron a participar de este día, que es el puntapié inicial para empezar a discutir no solamente cómo están estructurados los contenidos ni las correlatividades de la materia, sino qué damos en las materias y cómo se está dando una reforma más profunda que estamos planteando a futuro y en un futuro cercano. Finalmente, teniendo en cuenta la rapidez del tratamiento que se le dio en el Consejo Superior a este tema, ¿ya se podría implementar a partir del año que viene? Sí, la verdad que solo depende de procesos de alguna manera más burocráticos, técnicos de los sistemas de información y los registros de alumnos. La verdad que en la facultad es la primera vez que se hace un cambio de versión, con lo cual prevemos que ya para el año 2016 pueda estar vigente y los chicos puedan estar disfrutando de estos cambios que sin duda nos benefician a todos. Publicación Este viernes a las 18 horas en la vecinal La Agustina se presentará el cuarto número de la revista La Minga, el resultado del trabajo conjunto entre los talleres de literatura del Hospital de Día y los de Computación de Informática Región Centro. Muy buena esta información, la de la placa que acabamos de compartir respecto de una nueva publicación, otro número de la revista La Minga que es producido precisamente por personas que asisten al Hospital de Día y por supuesto en este caso, como desde hace mucho tiempo viene haciéndose, con el aporte, el apoyo de la gente de Informática Región Centro de nuestra universidad. El próximo viernes a las 6 de la tarde, como allí decía, se va a presentar este nuevo número. Pausa, la última, ya volvemos. Un día soño que eres grande, que me abrías las puertas. La universidad pública para mí es hermosa. Sufrió una transformación. Hacen que se controle un conocimiento nuevo, diferente. Sabemos que con la educación todo lo demás funciona bien. Implica también un compromiso de parte de todos. Devolverle a mi país lo que él hizo por mí. Un pueblo feliz tiene sus expectativas intactas y además creo que es imposible retroceder. Políticas Universitarias, una transformación que construye futuro. En Fundación YPF, sabemos que para seguir creciendo como país, debemos hacerlo desde adentro. Con más argentinos dedicados a las carreras de energía y potenciando a todas las comunidades donde estamos presentes. Por eso nuestro rumbo es educar para la energía. Con la red de universidades petroleras, aportamos equipamiento e infraestructura, otorgamos becas de grado y posgrado e impulsamos la formación de una nueva generación de profesionales en energía que la industria y el país necesitan. Junto al Ministerio de Educación de la Nación, el CONICET, BECAR y el Portal EDUCAR, promovemos en los jóvenes el estudio de las carreras de la energía y la innovación en la enseñanza de la ciencia. También impulsamos la toma de conciencia sobre la eficiencia energética en los niños con la campaña Voz y la Energía. Con el Ministerio de Trabajo de la Nación, pusimos en marcha el programa de formación de oficios, mejorando la empleabilidad de los trabajadores y facilitando el primer empleo para los jóvenes. Junto al BID y al Ministerio de Economía de la Nación, acompañamos el desarrollo sostenible de las comunidades de las Heras y Añero. Además, fortalecemos el sentimiento de pertenencia, con actividades artísticas, culturales y de integración deportiva, abiertas a toda la comunidad. Por todo esto y mucho más, con la Fundación YPF, crecemos juntos. Último tramo de Universidad Informa, el dato ahora está relacionado con la Secretaría de Planeamiento de nuestra institución. La idea es fortalecer desde el punto de vista tecnológico la conectividad en el campus. Así lo explica precisamente el secretario Guasó. Se trata de un proceso que se inició ahora unos cuatro meses aproximadamente, entre Secretaría General, Secretaría de Planeamiento y Relaciones Institucionales, Académica y Extensión, donde nos propusimos aunar un poco, o sea, después de traitar muchos esfuerzos y estar trabajando en la disciplina durante mucho tiempo, entendemos que hay esfuerzos aislados en la universidad para la mejora de la infraestructura y lo que nosotros denominamos piso o plataforma tecnológica, puntualmente hablando de tecnología, de la información y comunicación. Y bueno, se elaboró un programa de largo plazo, con aproximadamente, o sea, tiene 16 ejes directrices, entre los cuales se plantean procesos de, digamos, accesibilidad en toda la universidad, a través de las tecnologías de la información y comunicación, acceso a la conectividad en aulas y a espacios del campus, posibilidad de concretar el proyecto de repositorio digital e institucional, trabajar todo lo que es licencias de materiales o todas las producciones digitales, capacitación docente, no docente, de estudiantes y, bueno, y de todo el personal, sobre todo el administrativo de la universidad. Y bueno, es un programa bastante ambicioso, pero entendemos que abarca prácticamente la mayoría de las necesidades que se tienen en la universidad y obviamente la idea es que sea un programa que dé participación a numerosos espacios de la universidad donde se está trabajando sobre la temática. Ceremonia. El viernes 11 de diciembre, en el aula mayor, se realizará la última colación de grados del año 2015. Es la número 248 y se dividirá en dos actos, a las 11 horas y a las 14 horas respectivamente. La información tiene que ver ahora con la Facultad de Ciencias Exactas y esta experiencia sobre pasantías educativas que se realizó a lo largo de este año donde asistieron, vinieron al campus, a esa unidad académica concretamente, estudiantes de distintos colegios secundarios de la ciudad y la zona. Pasantías consiste en el trabajo de chicos en distintos grupos de investigación de la facultad de las distintas disciplinas en todos los departamentos. Los distintos grupos de investigación presentan una propuesta, le vamos a los colegios, los chicos eligen la propuesta que más les gusta, que está más acorde a sus gustos, digamos, y vienen a trabajar durante un mes a la universidad. Es una vez por semana, entre tres, cuatro horas, vienen, trabajan, desarrollan el pequeño trabajo de investigación. Y aproximadamente, ¿cuántos chicos participaron? Participaron alrededor de 150 alumnos. Fueron varias las escuelas, como 14, 15 escuelas, y en total unos 150 alumnos. Y desde la facultad, ¿cómo evalúan? ¿Cuál es la valoración que realizan de estas actividades que ya hace tiempo se vienen desarrollando? Y nosotros estamos muy contentos porque lo que hemos notado año tras año es que cada vez es mayor la participación, ya sea en escuelas y en número de alumnos. O sea, antes a lo mejor una escuela venía con solamente un grupo, una propuesta, y ahora tenemos escuelas que han participado en cinco propuestas diferentes. Bueno, no tenemos más tiempo. En la edición de mañana vamos a compartir algo de lo que sucedió en el cierre del PEAM, refiriéndonos a las actividades musicales, artísticas en el Anfiteatro General San Martín. Y también, en otro orden, mañana vamos a compartir material sobre un congreso nacional sobre arqueometría que empezó hoy en el campus y va a terminar el próximo viernes. Gracias por habernos permitido ser su compañía. Hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.